¿Qué es el Wasabiesel? Surgió como una casualidad, que en realidad yo creo bastante que las casualidades no son así, sino que ocurren por algo. Surgió en un momento que necesitaba yo proyectarme de otra manera en la música. Yo soy músico de sesión durante muchos años y he trabajado siempre para las ideas de los demás. Su y Wasabies es el foco donde yo proyecto todas mis ideas, no solamente como batería, sino como compositor, que me gusta hacer canciones. Y ese es el sitio donde yo crezco en ese sentido. Bien, hay dos maneras de afrontar la crisis. Una vez quedarte en tu casa, hundido en la miseria, deprimido, y esperando que te llamen. Y normalmente es cierto que el mercado musical ha bajado, ha pegado un bajón bastante evidente, pero es el momento de cambiar la postura, de cambiar el prisma, de verlo todo con otro matiz. Es decir, tú puedes quedarte apalancado en tu casa o empezar a imaginar y a crear proyectos. Proyectos que te den no solamente trabajo, porque es evidente que necesitamos trabajar, pero sí que te den todo el estímulo que necesitas para seguir creyendo en la música y creyendo en tu instrumento y en lo que tú puedes generar. Básicamente es eso. Conforme me he ido independizando, cuando vine a Madrid, evidentemente, tus gastos van aumentando y siempre los he podido controlar. O sea, que mis ingresos y mi forma de vida no son tan ostentosas. Yo soy un tipo sencillo, no necesito grandes lujos para vivir. Es cierto que tienes que pagar la electricidad, las cosas que todos pagamos, la hipoteca en un momento dado cuando ya tienes una familia. Pero gracias a Dios yo siempre he podido cumplir y, digamos, controlar esos ingresos para poder vivir. Siendo profesional, haciendo grandes giras o haciendo pequeños trabajos. Es también como tú te planteas la vida. Si necesitas muchas cosas, evidentemente, siempre vas a estar asfixiado. Pero si tú más o menos eres un tipo sencillo, con tus gastos, con tu forma de vivir y tal, al final consigues remontar y, digamos, hacerte un camino como profesional. Yo soy de provincia, como me imagino que sabréis, y yo pensé que tenía que dar un paso, dar un salto como músico. Y por eso vine a Madrid, porque creo que era el centro donde ocurría todo. Estamos hablando de finales de los 80, 87 o así. Yo llegué y no fue instantáneo empezar a trabajar con gente ni tampoco empezar a hacer giras. Todo eso se superó porque soy una persona positiva, en el fondo. Pienso que el destino está ahí y tienes que saber jugar sus señales, saber entender sus señales y dejarte llevar. No tener prisa por llegar a ningún sitio. Simplemente dejarte llevar. Creer que es lo que tú haces y dejar que ocurran las cosas. Y así fue. Llegué a Madrid porque era el centro donde ocurrían las cosas y tuve la suerte, entre comillas, de que me ocurrieran. Y bueno, hasta ahora he seguido, digamos, y sigo con esa filosofía de dejarme llevar y que el destino haga sus maniobras. Bien, yo creo que toda persona tiene que seguir su instinto y todos no tenemos las mismas necesidades. Yo a lo mejor tenía inquietudes, quería conocer otros artistas, otras músicas, otros músicos. Si tienes inquietudes y en tu pueblo o en tu ciudad no tienes los músicos que necesitas o que crees que puedes tocar, si tienes que viajar y cambiar de ciudad, de todo, pues lo tienes que hacer. Pero lo más importante es que tú tengas, sientas esas inquietudes y que necesites motivarte viviendo otras experiencias. Entonces tienes que cambiar, pues se cambia. Lo que no hay que tener nunca es miedo a seguir los impulsos que te motivan. No tener nunca miedo. El miedo es completamente negativo. No se puede tener miedo. Y sobre todo tener confianza en ti, en que lo que tú sientes y lo que tú proyectas, lo que tú sueñas, es posible. Y si es así, siempre se hará realidad. De alguna manera o de otra, pero se hará realidad. Hay que tener fe en eso. Creo que el mercado está cambiando. Y yo creo que siempre confío en que la gente que lo va a cambiar no van a ser ni los promotores, ni van a ser los ejecutivos, en principio, ni la gente que maneja el mercado a nivel de grandes compañías y tal. Creo que los músicos, en plan pequeño, la gente que cree en la música de verdad y que la siente y que necesita comunicarse con ella, son los que van a dar un giro. Y a lo mejor no haciendo grandes proyectos que dan grandes cantidades de pasta, pero sí que por lo menos motiven a la gente a ir a ver conciertos en directo, por ejemplo. O incluso esta marca como Yamaha, no es por hacerle la pelota, pero todo este montaje que están haciendo es para que la gente empiece también a creer que las marcas están haciendo cosas por ellos también. No solamente venderle instrumentos, sino generar ilusión, generar ganas de hacer cosas, mover a la gente a que se active, que no se quede en modo pasivo y acojonado con miedo. Yo creo que eso es lo que hay que, en realidad, incentivar a todo el mundo. Desde los músicos, desde las marcas, desde todo lo que puede mover este mercado, pero en una dirección muchísimo más creíble, más auténtica, más de verdad. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que para, no lo sé, es lo que yo creo, pienso que todos tenemos un talento. Y los músicos españoles en España tienen talento, como en cualquier sitio. Lo que pasa es que lo más importante es creer en nosotros. O sea, yo creo que hay músicos capaces de exportar su música fuera de estas fronteras, pero tienen que ser auténticos, tienen que creer en ellos y que lo que hagan, no lo intenten basar en, quiero imitar a este tipo y si lo consigo, voy a ser tan bueno como él. Tienes que ser tú. Y esa es la lucha. O sea, ese es el trabajo, el sacrificio es ese. Hablando de baterías, el hecho de tanta información técnica y de intentar emular a nuestros ídolos, pues llega un momento que perdemos el norte, no sabemos quién somos. Somos clones y clones no vas a poder llegar a nadie, ni aquí en este país, ni fuera de este país. Para poder exportar tenemos que ser nosotros mismos y crear una, digamos un, ahora se habla de la marca de España, no, es ser uno mismo, como persona, como músico, como entidad individual y tener tu talento y ser capaz de mostrarlo. Para eso hay que trabajar muchísimo, es muy difícil, yo lo entiendo, pero es mucho más enriquecedor conseguir eso que conseguir una técnica que flipe a todo el mundo, ser un virtuoso al estilo que todos sabemos y no ser capaz de reconocerte a ti mismo, no tener la valentía de mostrarte sin miedo. Si no, ¿cómo vamos a exportar? Pero es que no le crees ni al vecino, vas a tocar delante de tu vecino y no te va a creer, menos fuera de aquí. Yo creo que todos tenemos talento y en España hay músicos muy buenos y baterías muy buenos, pero tenemos que creer en nosotros mismos, en ese talento. Mira este, David, ese sí que cree. Precisamente estoy en ello, el segundo disco de Sui Wasabi, en el cual yo estoy muy contento con el resultado, queremos darle una vuelta, o sea, no hacerlo de siempre, es decir, tú haces un proyecto, trabajas con unos músicos y lo llevas al directo en un club donde puedas, si pueden ser seis músicos como si pueden ser dos, una pandereta y una piedra, porque está todo muy mal, porque en el club... Yo creo que hay que luchar, pues si tú tienes un sueño y lo proyectas de una manera, hay que luchar, aunque sea lo grande, no hay que tener miedo. Y yo quiero que ese proyecto tenga otro, sea un paso más, y quiero unir algo de teatro, algo de danza y algo de tal. Estoy en ello, ahora mismo no puedo hablar en serio de esto porque son todo ideas, 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 pero cuando acabe la gira, que ahora me piro otra vez a México y tal, con Sabina, cuando vuelva me voy a meter a saco en el proyecto que ahora mismo es lo que cubre o lo que llena mi vida. Pues nada, un saludo a todos y como siempre agradecido y encantado de colaborar con vosotros. ¡Gracias!